Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud Hoy le vamos a mostrar como preparar un excelente remedio para la energía masculina Solamente utilizaremos Si te gustan los temas de salud te sugiero que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Un poco de chocolate molido Un huevo de gallina Si encuentran huevo de pato o de guinea es mucho más efectivo que el de gallina Un huevo de pato o de guinea Gracias por ver el video. 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 Puede ser naranja, leche de coco. Entonces, vamos a agregar unas cuatro salsamuras, más que suficiente. Este lo vamos a cortar en trocitos. Así está bien. Solo con un poco así, es más que suficiente. No tienes que agregarle más. Si te gusta el sabor, puedes agregarle un poquito más. Y ya verás. En poco tiempo, en poco tiempo, recuperarás la fuerza de tu niño. si te tomas uno al día durante tres semanas limpiarás completamente todo tu sistema y tendrás una próstata nueva bien agregamos una fresa más y nuestra leche de coco vamos a revolver un poco porque recuerden que no es una leche como tal entonces, lo vemos te invito no solamente que veas el vídeo porque lo que estamos buscando al final es que lo pruebes y que obtengas los beneficios que estás buscando dale la oportunidad y toma uno al día y ya verás cómo empezará a cambiar tu poder y rejuvenecerás tu próstata salud que lo disfrutes espero que lo pongas en práctica el deseo sexual y ayuda a los a los hombres con impotencia como lo hace el plátano la banana no sólo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello estos remedios no